ahora aquí estamos en esta parte donde están los cañones en el lado en el lado sur de la fortaleza osama hacia allá está están los 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 del lado oeste y allá lo del lado norte porque es que si nos vemos vemos mira mira cómo estaba el vigía el vigía se metía ahí el vigía se metía y bien en esa en esta capilla el vigía se metía y venía a su vida pero mira los calones que están ahí esos son el calor señores de calón y él se mete aquí aquí dormía que se queda por ahí se quedan por aquí y mirar por ahí eso de mirar por los tres lados sea aquí pues ve como me iba diciendo ve usaban piedra de coral sabe de piedra dura